de cualquiera de nuestras infraestructuras no supone un riesgo en relación con la posibilidad de sufrir un contagio por el COVID y que por tanto estamos en condiciones de afirmar que Madrid es una ciudad segura, que Madrid es una ciudad en la que se han puesto todos los medios necesarios y que en caso de que en Madrid se produjera algún tipo de rebrote o algún tipo de foco, estamos convencidos de que hay la capacidad necesaria para poder controlarlo en todo momento. Y por eso hemos querido también visitar este gimnasio, animar a todos los maileños a que recuperemos y retomemos nuestros hábitos de vida saludables que han quedado un tanto suspendidos durante el confinamiento. Madrid es una ciudad por y para el deporte Madrid es una ciudad eminentemente deportiva, es una apuesta que tenemos desde este equipo de gobierno por un estilo de vida saludable y animo desde luego a todos los maileños, como digo, a que retomemos esas actividades deportivas.